Para no creer señores, viajaba con las dos hermanas de Bonao, Daniela y Arisleide, que ya conocen el caso, la vuelta por México, esa travesía. Miren quién viajaba con una de ellas, su hijo. Pero miren la edad, adivinen, un año de edad. Imaginen, imagínense el drama. ¿Qué dicen los familiares? Porque ahora la gran pregunta, el niño, hay una de ellas que está desaparecida de las hermanas. Los familiares señalan al coyote. Los familiares ahí en Bonao señalan al coyote. De haber sido el responsable de haberle dado algo de beber o de comer a las dos hermanas, a Daniela y a Arisleide Valdés. Para en de ne. Ya ustedes saben. Porque no puedo decir la palabrita esa. Se presume que él lo habría hecho, quizá para aprovecharse de ella. Y quitarle lo que tenían y cosas. Parece que ese no era un viaje rutinario de estos viajes. Típico, no. Que van a ciertos países y cruzan la selva, cruzan esto. Si no, porque para irse con un niño de un año es porque tienen que tener ciertos privilegios, cierta que no es lo mismo, que no es el mismo viaje. Porque pagan más, tienen más privilegios. No tienen que, como se conoce popularmente, coger toda esa lucha de esa travesía por el Darien, por esto, por aquí, por allá. Pero parece que el coyote le hizo eso a las dos hermanas para, con una segunda intención. Quedarse con lo que tenía y quizá hasta aprovecharse de ella. El niño, las autoridades de Guatemala, la criatura de un año, está en mano. Gracias a Dios, y salió, está en buenas condiciones. O una niña, no sé. Está en manos de las autoridades de Guatemala, la embajada. La Cancillería Dominicana me parece que está haciendo las gestiones para que traigan a las dos hermanas al país. Y al bebé. Pero eso es parte de lo último que se conoce. Parece ser que fue que consumieron algo. Y eso hizo que se produjera el deceso de las dos hermanas. Allá, me imagino que fue en Guatemala. Ya pegadito ahí a México, ¿no? La travesía para no regresar. La famosa vuelta por México. El pasaje de ida y vuelta, pero que no se regresa. En muchas ocasiones. Con la intención de llegar especialmente a Nueva York, donde la mayoría quieren llegar. Reitero, en cada uno de los videos. No vale la pena. No vale la pena. Se lee difícil. A los que ya tienen su documento en Estados Unidos. Oye, a los que ya son legales. ¿Por qué? Por dos limitaciones. Una el inglés. Y la otra una profesión técnica. O una profesión en sí. Algún tipo de formación académica. Porque se compite mucho. Hasta entre los mismos profesionales. De lo contrario. Va a tener que hacer trabajo. Que no son muy bien remunerados. En muchas ocasiones. Se necesitan los documentos. Se necesita una mínimo. Una formación técnica. Para poder realmente usted empezar a materializar con hecho. El famoso sueño americano. De lo contrario es muy, muy difícil. Llegar sin. Sin una formación. Sin el dominio del inglés. Y. Sin documentos. Mire. Eso es una camisa de fuerza. Gracias. Llegamos al martes. William Jesús. Síganos. Aquí en TikTok. Estamos en Facebook. Y también estamos en YouTube. Aplausos. Música.